de la noche, 18 minutos, y tenemos en la línea telefónica a la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz, Elizabeth Morales García. Gracias por tomarnos la llamada, muy buena noche. Hola Sara, buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio. Bueno, delegada, para que nos platique acerca de los operativos de vigilancia por lo del Día del Padre. Claro Sara, fíjese que cada vez que tenemos alguna fecha conmemorativa especial, se hace un programa de verificación y vigilancia a nivel nacional. En este caso, con motivo del Día del Padre, se va a llevar a cabo el operativo del 13, que ya está en vigencia hasta el 19 de junio del año 2016. ¿Qué es lo que hacemos? Salimos a comprobar, por así decirlo, que efectivamente es a verificar que los proveedores que sobre todo van a tener ventas por esas fechas, estén cumpliendo con lo que marca la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Cómo qué? Que tengan, por ejemplo, los precios exhibidos, eso es algo muy importante, que los productos que estén en ofertas, estas ofertas sean claras y que además se cumplan, que se les entregue una factura, un recibo o un comprobante, que se respeten los precios que están exhibidos, al igual que las ofertas, y que la publicidad relativa a estos bienes o productos no sea una publicidad que genere un engaño o una confusión. Dentro de lo más importante es lo que salimos a verificar en estos días y vamos a estar verificando, por ejemplo, las tiendas de autoservicio y departamentales, zapaterías, las tiendas de deportes, las que venden aparatos electrónicos como cámaras fotográficas de video y accesorios, eléctricos como herramientas, por ejemplo, discos grabados de audio y video, dulcerías, pastelerías, restaurantes, cantinas, bares y estacionamientos. Y el llamado lo hacemos a todos los proveedores de bienes y servicios. Decirles que estén atentos todo el año, pero en particular en estos días es una época en la que se eleva el consumo y que por lo tanto va a haber más gente que esté demandando los bienes y servicios que ellos comercializan y pedirles, por favor, que pongan especial atención, que hablen con todos sus trabajadores para que no tengan ninguna falta que nosotros vamos a estar verificando lo que así sea. Bien. ¿Cuáles serán las multas que se aplicarán a estos negocios que incumplan con el reglamento? Las multas varían de acuerdo a la infracción a la ley, si tiene que ver con precio exhibido, por ejemplo, o si es un restaurante y no tiene la carta o en la carta no lleva mililitros y gramos, porque ahora las cartas en los restaurantes, por ejemplo, deben de decir las órdenes que son de alimentos, de cuántos gramos son y las bebidas de cuántos mililitros. Y además deben de tener en consecuencia una báscula que debe de estar calibrada de acuerdo a la profecía y verificada por nosotros para que no sea motivo de sanción. Dependiendo de la infracción puede ir desde los mil pesos hasta los dos millones y medio de pesos y también depende del tamaño de la empresa y de algunas otras características. Creo que lo más importante es que los consumidores conocen cuáles son sus derechos y los hagan valer y que los proveedores conozcan y reconozcan a la ley federal de protección al consumidor y se apeguen a ella. Todos salimos ganando, porque de esta manera cuando hay un consumidor satisfecho y contento de lo que compró, del servicio que pagó y que recibió exactamente lo que estaba esperando o lo que vio que le estaban ofreciendo, lo va a comentar y eso a la larga genera prestigio. De lo contrario, cuando un consumidor está enojado porque el proveedor no le cumplió, además de que viene con nosotros y se va a hacer merecedor de una sanción y de una multa, además pues todo lo que sale mal y lo que los consumidores están enojados, lo dicen y lo comentan un sinfín de veces, lo cual habla muy mal y genera a la larga también un prestigio negativo. Por eso creo que lo más importante es que los consumidores hagan valer sus derechos, de no ser así, aquí estaremos atentos nosotros para dar solución de manera inmediata y los proveedores que tengan dudas acerca de lo que marca la ley federal de protección al consumidor en cuanto a su giro, que se acerquen también con nosotros para que les digamos todo lo que deben de cumplir y que no incurran por desconocimiento en alguna de estas faltas y se vean sancionados con una multa. Bien, ¿a partir de cuándo inician estas inspecciones por los lugares, delegada? Ya está, ya está el operativo en vigencia, comenzó el 13, concluye el 19 de junio y aparte de este operativo que es en particular por motivo del Día del Padre, mantenemos operativos permanentes en lo que corresponde por ejemplo a los giros de canasta básica que tiene que ver con alimentos, por ejemplo, y con otros bienes y servicios que están en la canasta básica y comentarles que además en este momento estamos verificando lo que tiene que ver con telecomunicaciones, con gestoras de créditos y con autofinancieras. Ahí poner mucha atención, las gestoras de crédito hacen un trabajo que a todas luces es un engaño a los consumidores, estamos ya con oficinas centrales en la Ciudad de México viendo el que pueda quitarse esta figura que está reconocida por la ley, que lo que hacen es que cuando una persona que no cumple con requisitos para poder tener un crédito con un banco por ejemplo, acude esta gestora, la gestora además de pedirles documentos y de dinero, hace el trámite ante la institución bancaria, por supuesto le dice que no y regresa a decirle al consumidor yo ya cumplí con mi trabajo que era hacer la gestoría, me contestaron que no, te regresa esos papeles pero ya no te regresa el dinero porque lo cobra como parte de sus servicios. Y las autofinancieras que tienen contratos de adhesión para poder brindar financiamiento para obtener un terreno, una casa o un automóvil, hoy están dando un giro por el cual no tienen permitido frente a la ley hacer lo que es pedir recursos para darte un préstamo en dinero. No lo pueden hacer, sin embargo están buscando sobre todo a personas de la tercera edad, a jubilados que caigan en este engaño y una vez que hacen una serie de pagos mensuales, cuatro, cinco, seis y ven que no les dan el préstamo que les habían prometido, pues recurren a nosotros pidiendo que les regresen lo que han dado y resulta que de acuerdo a su contrato de adhesión pues ya no les regresan el monto total. Estamos trabajando también en ello, ya tenemos avances muy importantes, pero mientras tanto aprovechar este espacio para hacerles del conocimiento de los consumidores que no caigan en este tipo de engaños que son gestoras de créditos y autofinanciamientos a cambio de préstamos en dinero. ¿Cuántas denuncias han tenido hasta este momento de este tipo? Bueno, ya vamos arriba de 20 en lo que es el estado de Veracruz, o sea tenemos desde Cuartacualcos, Minakitlán, Jalapa, tenemos aquí en Veracruz, pero además de que es un número que es representativo, lo más importante es que no encuentran una respuesta positiva hasta que están llegando con nosotros y estamos ya trabajando desde oficinas centrales para que finalmente les regrese su dinero. Pero lo más importante es que no caigan en el engaño porque después, pues aunque sí estamos logrando que les devuelvan sus recursos, pues no deja de ser un trámite que les hace pasar un muy mal sabor de boca. Finalmente, delegada, ¿cuántas sanciones han aplicado por este tipo de temas? Estamos, nosotros antes de sancionar estamos conciliando, queja que nos llega al respecto estamos conciliando. En Jalapa, por ejemplo, hemos sancionado ya a dos gestoras de crédito, les hemos puesto sellos de suspensión y estamos buscando un trámite que por la situación, no lo voy a mencionar aquí en público, pero decirles que estamos dando un paso más para buscar otra sanción más ejemplar a estas gestoras a las cuales ya les hemos hecho una sanción en este sentido a través de los sellos de suspensión que implican que va a derivar en una multa. Pero queremos dar pasos más fuertes que es para lo que estamos ya trabajando con las oficinas centrales en la Ciudad de México. No solamente se da en Veracruz Estado, se está dando en la República Mexicana y se está buscando una solución para que de hecho se busque que salgan como una figura que esté reconocida por la ley. ¿Pero van en aumento estos casos? No van en aumento, pero los que tenemos son importantes. Creo que ha sido significativo el hecho de que ya ha habido comunicación en el sentido de que es un engaño y eso ha frenado el hecho de que más gente esté cayendo. Sin embargo, es importante porque hasta el día de hoy siguen siendo reconocidas por ley y siguen engañando a la gente. Muy bien. Ya por último, para terminar esta información, esta entrevista, delegada, ¿nos puede recordar la página, los números de teléfonos para que las personas que necesitan o requieren de su ayuda, bueno, acudan a ustedes? Sí, en profesco.gov.mx van a encontrar información muy útil. De hecho, por ejemplo, ahí tenemos una alerta que se llama Mucho Cuidado, en donde hace mención a estos temas que te acabo de platicar, las gestoras de crédito y las autofinancieras. Ahí encontrarán más información al respecto y el correo en el que pueden escribirnos a nosotros es veracruz.gov.mx. Los números telefónicos en el Veracruz, donde está la delegación, 2291-003891. Y comentarles además que tenemos un 01-800-01-800-468-8722, en donde la llamada no solamente es recibida en las oficinas centrales y tornada a la delegación, en este caso de Veracruz, sino que es registrada y se le lleva seguimiento de la respuesta que le damos en la delegación. Lo cual hace todavía más significativo, pues estamos doblemente obligados a dar una respuesta pronto, inmediata y favorable al consumidor. Bien, pues estamos platicando con la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz, Elizabeth Morales García, a quien le agradezco nos haya tomado la llamada para darnos esta importante información, delegada. Gracias, Sara. Les envío un saludo y aquí estaremos trabajando. Gracias. Muy buena tardecita de la noche, 28 minutos. Gracias.